Casi un 90% de avance en su construcción tiene la nueva escuela rural del sector de Coinco. Un nuevo establecimiento esperado durante años por los vecinos de este sector de la comuna y que ya está en la recta final. Solo quedan los detalles finales para que el recinto sea entregado. En este sentido, la Junta de Vecinos de Coinco solicitó poder acceder a la nueva escuela para ver en el mismo lugar el estado de avance de este nuevo establecimiento. Bueno, con mucho agrado tengo que decir que vinimos a conocer cómo se llama la obra, cómo está ya, yo creo que casi un 80, 90% ya avanzada, creo que quedan detalles. Y con una tremenda alegría de decir que, y muy emocionada por mi sector, de decir que la escuela está hermosa, de verdad que está hermosa. Creo que, como se llaman los niños que vengan a estudiar y los profesores también que van a trabajar en estas aulas, van a estar muy contentos el día que nos toque y que nuestros niños vuelvan a su realidad escolar, porque estamos muy agradecidos en Coinco. Le agradezco enormemente a don Cristian, de verdad que él ha estado aquí presente, viendo en cada momento cómo va la obra de la escuela, que no falte ningún detalle, que esté todo de acuerdo a lo planificado y eso se le agradece. Lo agradezco como presidenta, lo agradezco como Ana María, porque me siento orgullosa de la escuela que hoy en día tenemos acá en nuestro sector. Especialmente la escuela nueva de Coinco, que ya está en la última parte de la recepción, donde la Junta de Vecinos nos pidió hacer una visita. Agradecemos a la empresa, también al Departamento de Arquitectura, a la región de Los Lagos, porque en realidad ellos querían admirar y observar cómo está quedando su escuela nueva. En realidad, para todos nosotros una emoción, es fantástico, que trabajamos arduamente para sacarla adelante y hoy día son los resultados. Una escuela con toda la normativa, con todas las condiciones para los niños y niñas, para que puedan volver a clases cuando se dé este tiempo ya de la pandemia, que se vaya pronto ojalá, pero ya tenemos la escuela nueva en un 99% y ahora estamos gestionando todo lo que sería lo del mobiliario que está dentro de este proyecto y también del equipamiento computacional. Así que ahí agradezco a los dirigentes de la Junta de Vecinos de haber venido porque querían conocerla, no habían tenido la posibilidad y bueno, sus palabras reflejan nomás emoción, alegría y también de poder tener algo ya importante para su sector. Los hemos invitado también a que puedan ingresar al colegio para ver cómo hoy día se encuentra este proyecto emblemático para esta comunidad. La verdad es que queremos compartir la alegría, la alegría de los vecinos, la alegría de las dirigentes y también de una alumna, Scarlett Cárdenas, una niñita que va a ocupar este colegio y veíamos la alegría de ella recorriendo también obviamente la sala y el interior de su colegio. La verdad es que compartimos simplemente la alegría nada más de este hermoso proyecto ubicado acá en Coinco que costó mucho, en realidad que fue un esfuerzo muy grande el que hizo el alcalde Cristian Ogía junto a la comunidad, junto al Centro de Padres, junto a la comunidad en general con todos los dirigentes, ex dirigentes, los dirigentes actuales hoy día, las juntas de vecinos, lucharon por este emblemático proyecto y que hoy día es una realidad. Modernas aulas con condiciones infinitamente superiores dejan en el olvido la anterior escuela, que a pesar de los recuerdos ya no contaba con las condiciones dignas para la educación dado su deteriorado estado. Esta nueva infraestructura con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos está pronto a recibir a los alumnos. Un sueño de años para los vecinos de este sector que ahora tendrá una escuela nueva que brindará educación a los alumnos de este lugar de la comuna.